Lógicamente le voy a preguntar por otra cosa, pero quiero que me diga, me dé en un par de minutos una pincelada de lo que ha pasado hoy y dónde va a estar el punto final a todos estos atropellos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Miren ustedes y mira, querido Jesús Ángel, nunca en la historia de España, que es la unidad nacional más antigua de Europa, hemos tenido un gobierno tan inepto, tan débil y tan traidor en manos de una banda terrorista y unos criminales nazis que no tienen media boletada. La humillación que ha sufrido hoy este gobierno ilegítimo de rendirse ante un prófugo criminal y racista supera, señoras y señores, todo lo imaginable. No hay precedentes en la historia de España ni en la historia mundial de lo que ha ocurrido hoy en nuestro país. Tenemos un gobierno de títeres en manos de criminales y de un prófugo criminal también. Hoy habéis cometido todo, habéis, mejor dicho, habéis cometido todos los que habéis votado a favor de la restricción de España un delito de desahuasca, un delito por el cual les recuerdo a aquellos analfabetos que han votado hoy a favor, un delito por el que fueron condenados a muerte y ahorcados cientos de alemanes políticos, juristas, militares en los juicios de Nuremberg. Y yo espero y deseo que antes y después sean juzgados aquí. Y que, por lo menos, tengan una sentencia que es la sentencia máxima de hoy. No sería, entonces, pues, muerte en la orca, pues lo que dijeron todos los, digamos, los presidentes que estaban juzgándoles, muerte en la orca, esto sería cadena perpetua, pero cadena perpetua y tirar la llave al mar. Esto es intolerable.